Librería Lara, aquí encontrarás diferentes materiales para que tus hijos aprendan de una manera práctica y divertida. Tenemos libros de maduración, ajedrez, rompecabezas, tagram, dominó, lotería, monedas y billetes didácticos. Ya contamos con gran variedad en juguetes para tus pequeños, carros y dinosaurios a contra el remoto, pista Hot Wheels, superhéroes, muñecas y juguetes Lego. No hay pretexto, aparta cualquier juguete desde 50 pesos y te respetamos el precio hasta el 5 de enero del 2019. Visita librería Lara y te regalaremos una carta para los Reyes Magos. Estimula su imaginación con libros didácticos, cuentos, libros en 3D y audiolibros. Y para los jóvenes las ediciones más actuales de sus libros favoritos. Y si no encuentras el libro que necesitas, pídelo y estará disponible al siguiente día. Tenemos variedad en accesorios, además squishy desde 22 pesos. Visítanos en Avenida 16 de Septiembre, número 37C, esquina con calle Mariano Escobedo, Santa María o Coyoacac. Librería Lara.